¡Buenos días! Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes, en Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial y en el segmento de mascotas. Hoy tenemos el placer de poder contar con esta invitada, la doctora Debra Valverde, de Veterinaria Valverde, para hablarnos sobre algo que está afectando a muchas mascotas ahorita. Y también pues que nos afecta a nosotros y este golpe de calor, estas temperaturas que se sienten muy fuertes, aunque con esta lluvia esperemos que pase un poco, pero que la sensación térmica es muy fuerte. Como esto afecta a las mascotas, pongamos mucha atención y esto no solo es con perros y gatos, también con aves que usted puede tener en la casa y como esto se les puede ver muy afectado. Pero por acá tenemos también un excelente regalo a nuestros amigos televidentes. Usted puede llamar a los números que van a aparecer en pantalla y puede ser el ganador de lo que es esta exquisita comida para perros de adultos. ¿Se puede dar media? No, a perros, cachorros. Cachorritos, ok. Esto es para cachorros. Entonces, qué mejor de que usted tenga la opción de poder ser el ganador de este premio. Solo tiene que llamar ahorita y así perfectamente participe y antes de acabar la entrevista le vamos a decir quién es el ganador. Bueno, mi estimada Débora Valverde, buenos días, bienvenida. Un placer que esté por acá. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Siempre por la invitación aquí a la revista. Yo me siento en casita. Bueno, el golpe de calor, ¿verdad? Golpe de calor. Actualmente, ¿verdad? En el cambio, nosotros con este cambio climático que tenemos y estas temperaturas a veces que son tan extremas, inclusive nos afecta a nosotros, igualmente afecta a nuestros animalitos, a nuestras mascotas, ¿verdad? Sí. Tanto a perros, y como dijiste, pues también a aves. Bueno, cuando nosotros hablamos, los perros, a diferencia de nosotros, no tienen glándula sudoripada, que es lo que permite, en verdad, que ellos se termorregulen, es decir, que mantengan una temperatura que está en equilibrio con la que está en el ambiente. Así es. A diferencia de nosotros, ellos no tienen. Entonces, ¿cómo hacen ellos para eliminar la temperatura? Por el jadeo y ellos sudan, ¿verdad? Por las almohadillas. Entonces, pero fisiológicamente, este sistema de termorregulación en ellos es bien ineficiente. Nosotros, cuando nosotros eliminamos temperatura, nosotros sudamos, ellos no. Entonces, cuando existen estas temperaturas bien altas en el ambiente, lo que hace es que ésta aumente. Por lo general, la temperatura normal en ellos es de 38 a 39. Cuando hay un golpe de calor, inclusive puede llegar a más de 41 grados centígrados. Y esto puede provocar muchas veces daños, ya hasta lo más grave, pues puede ser la muerte, pero puede provocar daños en el sistema renal, ¿verdad? Puede provocar daños cardíacos, puede provocar inclusive daños neurológicos. Por ejemplo, usted ha mencionado algo en el cual es difícil de poder controlar, lo que es esa temperatura en la cual no somos como los seres humanos, que podemos perfectamente buscar la forma como darle, tenemos en nuestro organismo el poder manejar perfectamente este tipo de cambios, o asimilar o que nuestro cuerpo lo asimile mucho mejor. Pero en las mascotas no es así. Y no me acuerdo, ahorita estaba tratando de recordar, pero con Nadarlin estábamos practicando, ella nos contaba que en la etapa de calor más fuerte, antes de entrar en la semana mayor, dice que iba caminando en la calle, así es verdad, Férico, iba caminando, y un ave, un pajarito cayó, o sea, cayó desplomado de un árbol, porque suponemos, obviamente, y no solo eso, sino por el calor excesivo que ha existido en estos días. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestras mascotas a que regulen su temperatura? O sea, porque muchas veces no estamos en la casa todo el día, entonces tenemos que entender que tenemos que buscarles condiciones, porque el mediodía hace un calor extremo y ellos están en la casa, por favor. Exactamente, bueno, lo principal es que ellos tengan siempre acceso a agua fresca. Ok, agua fresca. Fresca, verdad. No dejarla en el sol. No dejarla en el sol, porque de nada sirve, verdad, pero sí agua fresca, mantenerlos ventilados, verdad, es decir, que no los dejemos en un lugar encerrado donde los rayos solares puedan penetrar con mayor intensidad. Si no tienen patio, si los dejan dentro de la casa, que queden con ventanas abiertas, en zonas donde sean reguardadas. Exactamente, con ventanas abiertas, verdad, no dejarlos en esos cuartos a veces que los dejan encerrados, no amarrarlos, no amarrarlos en un lugar donde haya excesiva penetración de los rayos solares o el calor sea excesivo. Otra cosa es, por ejemplo, hay personas que acostumbran a secar a los perros y es bien ingrato como los dejan a veces dentro del carro evitar eso. Buen punto, es verdad. Evitar eso, verdad, porque a veces aquí hace un calor tremendo, a veces, como decir, la sensación térmica es bien alta. Y lo que anda en los bolsos, aquellas mujeres que andan, aquellas mascotas, aquellos perritos en los bolsos. En el bolsos y ahí también comienzan a acumular o a concentrar mayor calor, mayor temperatura. Y entonces, todo eso nos ayuda a nosotros a prevenir. Si ya por desgracia viene y ya le da el golpe de calor, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, antes de llegar al veterinario, es tratar de, por ejemplo, bañarlo, verdad, ponerle agua, pero no el agua helada, no agua helada, no agua templada, sino agua a tiempo. Y agua tampoco caliente, tibia, porque va a aumentar también la temperatura. Si nosotros ponemos agua helada, lo que vamos a hacer es que vamos a vasocontricción, va a haber una vasocontricción, verdad, y va a aumentar también la temperatura central. Entonces, no es conveniente bañarlos con agua templada, agua helada. ¿Qué manifestación tiene el perro en el momento de sentir un golpe de calor? Usted decía que hay que hacer inmediatamente, pero ¿cómo nos damos cuenta que está teniendo esto? Pues, ¿hay algo que sea, que se refleje bastante y nos demos cuenta que está rara la actitud de nuestra mascota? Bueno, primero, el jadeo excesivo. Ok. Un jadeo excesivo, verdad, porque esa es la forma como ellos eliminan calor. Entonces, él está tratando de eliminar ese calor que tiene el jadeo excesivo. La nerviosismo, verdad, comienza a tener nerviosismo, comienza a sentirse, verdad, él inquieto, comienza a tener taquicardia, verdad, comienza a sentirse nervioso. Inclusive, comienza a ponerse cianótica la gencilla y la lengua. ¿Por qué? Porque no está llegando suficiente oxígeno a los órganos y entonces comienza a requerir más oxígeno. Entonces, comienza a requerir más oxígeno, comienza a jadear más fuerte y entonces comienza a haber ese color azulado, verdad, de la gencilla. El contorno de todo lo que es la tropa. ¿Eso es en perro? Eso es en perro. ¿En gato? Lo cual sucede en gato. Ok. En gato también sucede de la misma forma, ¿verdad? Comienza a haber excesiva salivación, comienza a haber jadeo, comienza a haber respiración bastante profunda y eso es un indicio, un indicador de que puede ser un golpe de calor. Además, pues, las temperaturas que en ese momento puedan ser van a estar altas. Por ejemplo, los que están en jaula. Las aves, que pues ya no podemos obviar que en nuestro país mucha gente tiene aves. Periquitos, chocoyos, en fin. Y los hámster, que también es otra comunidad muy grande. Le iba a decir cerditos, yo conozco gente que tiene cerditos en sus casas, pues. Pero ya no, no, ellos están más adecuados, pues. Ellos como que se adecuan mucho mejor. Y ellos lo que hacen es que a veces la gente, pues, en el campo. Les hacen un charco y ellos se meten ahí felices. Ellos mismos se autorregulan. Pero los hámster, las aves, ¿cómo les podemos ayudar? Tratando de ponerlos en un lugar donde no entre tanto los rayos, ¿verdad? El sol donde no entre tanto. Tratar de mantenerlos en un lugar ventilado. En un lugar, por ejemplo, debajo de algún árbol o debajo de algún, este, donde haya, donde esté techado. Evita ponerle suficiente agua. Tienen que tener suficiente agua. Sí, porque a ellos les gusta estar jugando. A veces se les compra una famosa ruedita y les puede con el calor deshidratar bastante. Hay que ponerle agua. Hay que tratar de que en estos momentos, por ejemplo, cuando hay bastante calor no se haga ejercicio. Quitarle las ruedas. Quitarle las ruedas, exactamente. No hacer ejercicio porque eso va a aumentar también la temperatura corporal. Y en la noche con las aves, mucha gente le pone, le pregunto eso porque nosotros teníamos aves y a mí me pasó. Que el mío no fue un golpe de calor, fue un golpe de frío. Y eso que con lonas que se les pone para que duerman, pues. Pero y en la mañana cuando vimos, pues, estaba petrificado el pobrecito. Pero hace años fue esto. Hay gente que le pone lonas para cubrir las jaulas. Jaulas grandes porque la mascota, pues, que perdón, que la aves puedan por lo menos medio volarcito. En las noches que también está haciendo un calor fuerte. Es bueno ponerle esto. Tratar de evitar que en los días donde haya más calor, hacerlo. Ok. Hacerlo porque realmente tiene que tener mucha ventilación. Ok. Entonces, doctora, ahora sí, en estos dos minutos que nos quedan. Usted decía inmediatamente antes de hablar al veterinario, bañarlo con agua al tiempo. Al tiempo. Es decir, ni que esté caliente ni que esté muy fría. Ok. Al tiempo, ¿verdad? Ok. Tratar de ponerlo en un lugar que esté ventilado. Ok. Y tratar de darle, ¿verdad? Este, líquidos, líquidos para que él vaya bajando o regulando su... Líquido, ¿cómo qué? Agua o cualquier jugo. No, puede ser, este, inclusive suero oral. Suero. Para mientras, para rehidratarlo, ¿verdad? En el momento para mientras se lleva al veterinario. Es correcto, la gente, hay muchas personas meten a sus perros a dormir en el cuarto con aire acondicionado. En los golpes de calor. ¿Les ayuda o no les ayuda? ¿Les beneficia el tener esa temperatura tan fresca? Sí, claro que sí. ¿O les perjudica luego a estar, que obviamente se acostumbran a estar en lo fresco y salen a lo caliente en el día? Les ayuda y además, pues, muchas veces tienen que ir adaptándose, ¿verdad? A las temperaturas que están en el ambiente. Lo que pasa es que hay temperaturas que sumen demasiado rápido. Y entonces, el perro y el gato no están, no tienen la misma capacidad de nosotros. Inclusive a nosotros nos da golpe de calor. Ok. Inclusive a nosotros nos da golpe de calor, entonces, pero ellos tienen que ir adaptándose. Y esta adaptación es mucho más lenta que en nosotros, debido a su fisiología, ¿verdad? A cómo ellos se termorregulan. En el caso de los gatos, rapidito, porque los gatos no los pueden bañar. También se pueden, se puede poner compresa, ¿verdad? De agua fresca en lo que es el abdomen y en las plantas. En las plantitas de las almohadillas. Ok, ve que interesante. Buen punto. Eso le voy a preguntar, que si eso les ayudaba a distribuir más rápido el refrescar el cuerpo. Sí, como por ahí ellos, en los perros en este caso, es donde sudan los gatitos, también en la nariz hay otro mecanismo. Entonces, hay que poner allí, pueden poner agua fresca y ayudan también a eliminar o a refrescarla. Ok. Doctora, ¿cómo la pueden contactar a nuestros amigos televidentes para cualquier información y tratamiento con su mascota? ¿Dónde atienden? Bueno, estamos en Villa Libertad, frente a la terminal de la ruta 116. Y también nos pueden encontrar en Facebook, como Veterinaria Valverde, y en el 2280-03-88 y en el 8328-6708. Ahí les tienen. Y ya tenemos al feliz ganador de lo que es este espectacular concentrado para cachorros. Y es Edwin Antonio Rivera López. Edwin Antonio Rivera López, desde la América 3. Felicidades, felicidades a mi estimado Edwin, gracias por estar pendiente del programa. Y ahí tiene también lo que se ganó. Les pedimos que venga después de las 10 de la mañana, por favor, oiga. Me trae su cédula y así puede perfectamente disfrutar de lo que es esta alimentación para mascotas que hoy nuestra invitada, la doctora Débora Valverde, de Veterinaria Valverde, nos ha traído. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, venimos con más de buenos días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.